En el día de hoy vamos a jugar con la nueva evolución, con la evolución del ariete a batalla Habían dudas de si iba a ser la evolución del ariete, de si iba a ser la evolución de la carnera Y es que sinceramente por la imagen da lugar a esa confusión Para que nos vayamos familiarizando con esta evolución, le voy a dar la información para ver que nos muestra el juego Y analizamos un poquito las estadísticas, como veis no va a ser la mejor opción defenderlo con unidades pequeñitas porque las va a ir limpiando Este ariete tiene como dos impactos en la torre, retrocede un poquito y ya hace el impacto final como si fuese el ariete de batalla normal al que estamos acostumbrados a ver en la arena Voy a utilizar el mío por aquí para poder hacer que conecte la torre, confío, confío en que conecte amigo, no lo defiendas, olvídate, no lo defiendas También los dos bárbaros que salen de este ariete de batalla evolucionado son bárbaros Evo Lo tenemos disponible cada dos ciclos, como veis tenemos esos dos daños de retroceso, en este caso de 309 Daño de carga de 8, 3, 4, nivel del bárbaro evolucionado pues al nivel que tengas por supuesto ese ariete de batalla Para probarlo, que todavía no he jugado con él, ya sabéis que tengo la cuenta de desarrollador y demás pero no lo he estado probando Tenemos descarga Evo, principito, flechas, fantasma, bandida, esbirros y peca El peca ariete de toda la vida mejor acompañado que nunca porque las dos últimas evoluciones ayudan a ver a esta carta más en el meta Por lo demás, tenemos cañonero como tropa de torre por el hecho de tener dos hechizos pequeños Casi siempre que tengáis dos hechizos pequeños en vuestro mazo va a ser buena idea incluir al cañonero como tropa de torre Jugamos en el camino de leyendas porque estamos en principio de temporada y poco más que añadir chicos Os dejaré por aquí un mazo al que le ganáis y otro que os gana dentro primera partida del vídeo Primer rival del vídeo por aquí, nos está contra el señor Con Necesito tirar arietes como un enfermo para ciclar su evolución Estoy pensando que si gano muchas partidas mi principito está a nivel 13 y ya pasaremos a tener las unidades a nivel 14 Buena suerte para ti también amigo, la vas a necesitar Que ahora jugamos con todas las cartas disponibles y en igualdad de niveles Birritos para defender al monta, necesito ir tirando ya el ariete Si no ciclo evoluciones no vamos a ir a ninguna parte No hace falta defender al antafos porque el cañón se la quita en medio de un golpe Y sucede lo mismo con el bombardero de la otra línea Que en este caso se puede comer un triple porque tienes más vida en esa torre La peca desde atrás, me ha tocado el ariete de octava carta Parece que Supercell no quiere que aproveche a mi ariete evolucionado Creo que no tengo todavía el emote del pase de batalla Así que me tengo que seguir conformando con el que me dan por ir subiendo de liga Ponemos las hechas por aquí, hasta luego el bomber Tenemos para enganchar a los duendes del rival No sé si meter fantasma, creo que sí va a ser lo mejor Porque en el otro lado el monta más o menos lo tenemos defendido Así complocamos un montón la defensa de nuestro rival Porque si mueren los duendes ya me dirás tú ¿Qué vas a hacer para defender a la peca después de haber puesto un monta puerco de forma ofensiva? Metemos el ariete, metemos la bandida También os digo que no sería gracioso ganarle la partida Antes de que nuestro ariete evolucionado entre en acción Se va el bomber y desgraciadamente se va a ir la torre Sabíamos que iba a defender a esa peca con los duendes Fantasma por detrás, ya le fuerzas un montón de elixir Como se había ido por la otra línea con el monta puerco Pues no le da para poder defender todo Que hay que entender que estamos en un por uno de elixir Los esbierros acaban de ser desintegrados Amigo, hay que decir que has hecho un buen predict Flechitas y con eso es suficiente para defender Es suficiente para defender porque el cañonero está al mismo nivel que el monta Si fuese una partida cualquiera quizá Tendría algún que otro susto Vale, voy a tirar el ariete de forma totalmente random No pienso acompañarlo y nada Simplemente quiero que veamos al evolucionado en acción También lo suyo sería acompañar a ese ariete evolucionado Y descarga a Evo Pero es que no he utilizado ninguna descarga Voy a utilizarla por aquí para poder Pues yo que sé, ciclarla lo antes posible Porque para defender a los duendes Teniendo cañonero como tropa de torre No me sirve Me preocupa su siguiente lanzafogos No sé si meterá Si es que tenías pinta amigo Una vez vale, pero dos Pues ya como que es pasarse Metemos los esbierros una vez dispara la lanzafogos encima Para poder desintegrarla Y ahora sí Vamos a meter el fantasma aquí La idea es poder traer el satisla rápido Y que el ariete de batalla se vuelva completamente loco Metemos aquí descarguita Mirad, ahí vais a ver creo No, porque va a morir la estructura antes Pero mirad, le impacta la torre Como que se aleja Y le golpea Con los bárbaros evolucionados Directamente apareciendo ahí Que no amigo Que me lo has hecho una vez Pero dos ya sería pasarse Metemos esbierros para defender al monta Bandida para distraer arriba Aquí vamos a gastar unas flechas Para frenar a ese bombardero Y ahora tengo la descarga de Evo Pero no el ariete Evo Bastante triste Lo bueno es que Lo que hablábamos anteriormente Pensad que Tenemos Evolución de la descarga Evolución del ariete Cartas que ya de por sí Iban en un mazo de P.E.K.K.A. Al P.E.K.K.A. lo bufearon recientemente No es la gran locura Pero también Se agradece ese cambio Y puede ser que veamos Este estilo de mazo De vuelta al meta Dicho esto Vamos a por un segundo rival Segunda partida por aquí Brian Déjame utilizar Arietes de batalla Evolucionados Por favor No te enfades Brian Te voy a tirar Por cierto Lleva duquesa de dagas A ver como se defiende El ariete de batalla Porque yo muchas interacciones De esta tropa de torre No he visto Vale Desintegrado el ariete de batalla Por absolutamente Todas partes Como veis Y comentamos en el anterior vídeo La debilidad De esa tropa de torre Es una vez Se queda sin dagas Poder hacerle frente A las unidades Que le van llegando Cuando tiene La barrita amarilla Al máximo Cuando tiene ese máximo De dagas Está difícil Poder avanzar Con casi cualquier unidad Que diga Principito por aquí Para quitarnos de en medio El mega esbirro La verdad que no sé Que lleva Brian Lo que sí sé Es que he tirado un ariete Y voy a tirar ya El segundo Por la línea contraria Para rotar La evolución Vamos a ver Qué tal Se desenvuelve aquí La duquesa De dagas Si se carga el ariete Y ahí tiene el problema ¿Veis? Mata el ariete Le hace bastante daño A la bandida Porque todavía le quedan dagas Pero una vez Se vacía Esa barrita amarilla Tiene muy pocas Posibilidades De seguir Conectando Sobre las unidades Meteos fantasma Para eliminar a los guardias Y yo creo que Con unas flechas Debería ser suficiente Para acabar Con estos Lavapops Hemos asumido el daño De los dragones Esqueletos Porque tampoco es Demasiado relevante Que digamos La cosa es que ahora Quizá me interesa Fíjate lo que te digo Meter Una bandida Y unos esbirritos Delante del ariete De normal lo sería así Pero como tiene duquesa De dagas Y quiero que mi ariete Evolucionado Pueda llegar a la torre De este señor Lo voy a hacer al revés Ahí va el ariete de batalla Ha conseguido instraer Bastante bien arriba Van a salir esos bárbaros Evolucionados Que tiene pinta De que Muchos golpes a la torre No van a pegar Pero ya está bien Porque hemos conseguido Que hace descarga Dragones, esqueletos Megasbirro La valquiria Que utilizó anteriormente Sinceramente creo que Me sale rentable Aquí lo que Me la puedo jugar Yo creo que Defenderá con guardias Vamos a confiar en dios Vamos a meter las flechas En modo predic No ha sido el mejor Timing de la historia Ya ha salido el predic Pero a medias Lo que pasa es que Si no llegamos a la torre Pues mucha lógica No es que tenga Como comprenderéis Si me metes lava Yo creo que voy a meter ya A la peca Porque es que Si me mete lava Vamos a tener problemas Ahí vais a ver A la duquesa de dagas Va a hundir a la peca Hasta que Se queda sin dagas Ahora ya Poco puede hacer También os digo Que meter valquiria Evolucionada En esta situación No tiene sentido Porque acercas a la peca A la torre Mal pensado Por parte de mi rival Vamos a meter las flechas Por aquí Vamos a meter el principito Y no sé si tendré Que utilizar algo más Guardiana simplemente Porque los guardias Han quedado un hilito de vida Y quería evitar problemas Con ellos Buen trabajo del cañonero Ventajas de tener Doble hechizo pequeño El cañonero mete el daño Como tal Y los hechizos pequeños Van limpiando zona No tengo el ariete evolucionado No voy a llegar A tirar dos arietes Evolucionados en esta partida Bastante triste la verdad Ahí veis de nuevo En acción a la duquesa De dagas Una vez Se va hacia la barrita amarilla Y os digo que No es la mejor tropa De torre Del mundo Meteos flechas Para defender a los guardias Y con esto es suficiente Para poder ganar La partida Oye Mazo de peca Ganando el asaboso de lava No está nada Pero que nada mal Dentro Siguiente rival Nos toca contra el señor Milky Way En el vídeo de ayer Os comenté que Podría ser muy épico Subir a liga 10 Sin perder ninguna partida De momento No hemos perdido ninguna Ojalá Consigamos avanzar Con ese 100% De win rate Tengo un problema Mi rival vuelve a llevar Duquesa de dagas Que no es lo que a las me preocupa Pero si el hecho De que hayamos avanzado A la liga 6 Y estemos jugando Con cartas a nivel 14 Lo digo más que nada Porque mi principito Está al 13 Y sinceramente No me hace mucha gracia Dejamos a la peca Por aquí Junto al cañonero Defendiendo tanto al ariete Como a la bandida Y oye Quizás sería un buen momento Para meterle presión A este señor Hemos defendido muy fácil Bastante elixir Y nuestra unidad No ha sido muy dañada Por las del rival Ahí está la duquesa de dagas En su prime Disparando a la peca Se queda sin dagas Y a ver quién defiende ahora La peca se tiene que quitar De en medio al vago eléctrico Estoy viendo literalmente Como si estuviese Como si estuviese viendo Mi propio vídeo de youtube Vamos a poner por aquí Principito Lo siguiente va a ser guardiana Podríamos poner bandida Y podríamos poner Fantasma Pero oye Ya que tenemos La funcionalidad de esta unidad Vamos a utilizarla Creo que no tengo que gastar nada más De todos modos Como no me fío Mucho de Mi guardiana al 13 Vamos a poner La bandida Para evitar algún que otro Disparo Ahí está la duquesa de dagas Lo bueno es que la bandida Con el dash Puede estar bastante rápida Para esquivar Los flechazos No llegan las flechas a tiempo Eliminamos a la bandida Calma Absoluta Él tiene el principito El 14 Pero por lo demás Diría que tiene Casi el mismo mazo Que nosotros Muy clave Ahora que lo estoy pensando Claro, claro Es que aquí hay otro punto interesante Que no había pensado Yo tengo la tropa de torre A nivel 13 O sea que juego Con menos vida en torre De lo que debería Y encima La duquesa de dagas Tiene bastante Bastante más vida Que el cañonero Unos 900 de vida Más aproximadamente Si a eso le sumas Que me saca un nivel Él no me ha hecho daño Prácticamente Yo le he hecho bastante daño Pero sigue por delante Mal rollo P.E.K.K.A. Contra P.E.K.K.A Vamos a poner Nuestro principito Para ayudar En principio No lo debería De poder matar nadie Vamos a poner aquí Fantasmita Oye, espérate Porque claro El principito A ese nivel Pues es que casi Que muere de descarga Me están metiendo Las flechas por ahí Vamos a meter Nosotros también Nuestras flechas Para ayudar a la bandida Que se quite De un golpe A esos árbitros Y esos birritos Arriba Que ya no los podía Eliminar el rival Porque había gastado Las flechas Como veis La duquesa de dagas Contra unidades Que tengan poca vida Contra unidades Consideradas De bait Vamos a llamarlas así Es la leche El cañero Es muy bueno Contra tanques Y la princesa Es algo Bastante neutro Ay Dios mío Que viene el ariete De batalla Evolucionado De mi rival No he defendido Yo ariete O prácticamente Ay mi principito Por lo menos No muere Oye Defensa bastante clean Su mago eléctrico Fue desintegrado Por el otro lado Yo sinceramente Lo firmo A ver que quiere hacer Para defender ahí La duquesa de dagas Va perdiendo sus disparos Es otra forma De jugar Completamente diferente Mirad Que ahí por ejemplo Al fantasma No le pegaba Pero claro Yo he metido mi ariete Pensando que mi rival Tenía cañonero Que tenía princesa de torre Y me he dado cuenta De que la duquesa de dagas Ha desintegrado a la unidad Sin yo poder hacer Demasiado Vamos a meter esbirritos Por aquí Para darle tradeo A la peca Lo antes posible A ese ariete En principio Lo vamos a defender Con principito La bandida No ha conseguido Dasear No ha conseguido Seguir insistiendo Sobre la torre este señor Y oye ¿Por qué no? Podemos hacer Descarguita de aquí Para resetear A la duquesa de dagas Podemos hacer flechitas Y que nuestro ariete Siga avanzando Voy a meter guardianas Simplemente para molestar Porque todavía Se tiene que quitar De en medio al fantasma Va a recibir los golpes Y una vez el rival Pierda las dagas De su tropa de torre Se queda bastante vendido Para poder hacer algo Esbirritos que defienden A la peca Si me voy a un ariete de batalla Sinceramente Lo mejor sería defender Con la peca Oye Se me hace raro Porque veo la barrita amarilla Encima de la torre Y pienso que es que La torre se está curando Y lo único que está haciendo Eso sinceramente Creo que lo deberían de poner De otra manera También os digo Que como el cañuelo Tiene muchas menos vida Y encima yo lo tengo Un nivel menos Siento que No he tocado su torre Pero realmente Hemos hecho un montón de años Hemos tirado media torre En un momento Vale vamos a ciclar Otra peca por este lado Va a ser lo más cómodo No nos complicamos mucho la vida Ganamos el traer de la izquierda Y por este lado Con esa peca En principio debería ser suficiente El rival se quiere poner Bastante farruco Vamos a meter Ariete de batalla por aquí La duquesa de dagas Se ha quedado sin golpes Así que todo eso Va para adentro Vamos a meter descarga Y flechas Para hacerle daño A las unidades Que tenía ahí el rival Junto a la torre Duelo de principitos Que más o menos ganamos Bueno no De hecho lo hemos ganado Para ser un nivel menos No está nada Pero que nada mal Y aquí le voy a atacar Están top contra nuestro mazo Dentro Siguiente rival Último rival Una buena estrategia Una buena estrategia Desde mi punto de vista Con la duquesa de dagas No lo sé No lo he probado todavía Pero viendo Más o menos Cómo funciona Creo que es Más importante Tener en este caso Muchas unidades Y prescindir De los hechizos Y es justo Lo contrario A lo que sucede Con el cañonero Con el cañonero Tienes que recurrir A los hechizos Por eso Se juegan mazos Que tengan dos hechizos pequeños Y sacrificar Alguna tropa Quizá Con duquesa de dagas Puedes solo jugar Con un hechizo Y tener más unidades Para hacer frente A los ataques del rival Cuando tu torre No tenga Esa habilidad máxima De meter un montón de daño Con la barrita amarilla Con esas dagas Que va recargando Poco a poco No hemos empezado La partida demasiado bien Y como el cañonero Tiene tan poca vida Parece que Me acaban de hacer una familia La bandida No va a llegar a ningún sitio Vamos a tener que defender Con una arieta Aquí a su fantasma Para que no nos golpee La torre No es gracioso La verdad Pero oye Por lo menos Estamos más cerca De ciclar La evolución Como ha gastado el veneno Voy a poner el principito Siempre tengo tiempo Más tarde Para poner la peca Ahí la torre del rival Se ha quedado sin dagas No consigue Eliminar nunca A las unidades Creo que te motivas mucho Sí Creo que te motivas mucho Pues pensad que Ponemos la peca Aquí ponemos las flechas Sí Hemos gastado 10 de elixir Pero él ha hecho un Menos 7 Para no llegar a ninguna parte Lo que ya no sé Cómo va a defender Supongo que utilizará su peca Sería lo más lógico Ahí está Tenemos peca Escucha Vamos a meterle descarga Que la uquesa de dagas No se entera de nada Mira, mira Es que no se entera de nada Mira, mira Tac Han tenido que gastar veneno Tac Y se le cae la torre Una vez Se vacía esa barrita amarilla Y hay que decir Que la tropa de torre Está algo complicada Pongo bandida Pongo fantasma No sea que me quiera seguir Ahí está Insistiendo comunidades Esquiva la bandida El tronco Lo cual nos sale De lujo Y aquí le vamos a hacer el lío Que es meter el ariete De batalla un poquito más atrás Para cargar el Ixir Y poder poner la peca Que distraiga la torre Si no el ariete de batalla Es desintegrado De una forma muy sencilla Espérate porque Te vas a quedar sin principito Te has quedado sin lanzafogos Te vas a quedar sin torre Y puede ser que te quedes Sin desperdicio De ariete de batalla evolucionado Que por cierto Voy a utilizar el mío por aquí Para poder hacer que conecte la torre Confío Confío en que conecte Amigo No lo defiendas Olvídate No lo defiendas Vaya Guantazo Le acaba de meter Mi ariete evo A la peca del rival Guapísimo Tirábamos peca Para defender Por si acaso Pero vamos La partida Llegó a ganada Hace rato Y la humillación Sobre la peca Creo que ha sido Épica Así que señores Eso es todo por hoy Ese es el primer gameplay Que mostramos en el canal Con el ariete de batalla Evolucionado Ya os digo En los mazos De los mazos Que ya tenían Ariete de batalla Se adapta muy bien Tienes descarga evo Tienes ariete de batalla evo Son dos cartas Que ya iban en estos mazos Y que se agradece Tener evolucionadas Y no tener que hacer cosas raras De meter bombardero Meter arqueras ETC Señores Si os ha gustado el vídeo Como siempre Os agradecería mucho Que dejéis vuestro like Vuestra suscripción Que estamos muy cerca De los 50.000 Y que utilicéis El código Bale Sobre todo ahora que estamos En el inicio de temporada En la tienda De cualquier juego de Supercell Señores Me despido Y próximamente vídeos Con la duquesa De dadas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!